A verlo todavía no lo he visto y sobre todo a disfrutar del partido, yo creo que evidentemente vamos a salir sin miedo, no tenemos mucho que perder y sobre todo a disfrutar de un momento que va a ser histórico, para México, para los jugadores, para nosotros, para jugar frente a un equipo de fútbol. O sea, más allá de disfrutar, ¿qué beneficio le puede jugar al jugador?